¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son... ¡El remate! ¡Pegó en el palo! Johan Cruyff. ¡Johan Cruyff! ¡Gol! 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 ¡Gritalo conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Para que viva el fútbol! ¡Qué pedazo de gan, Isa! ¡Todo mérito es suyo, maestro! Se metió dentro del área con una gran corrida. Y después fue puro olfato del gol. Gran jugada de mejor definición. ¡Gol! 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 ¡ El que recibe es Del Piguero Es un pase que rompe la defensa Esta es Clara Puede pegarle Gol, 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 gol Gol, gol, gol Enorme definición Viva el fútbol Y de esta manera Marca la diferencia ya de dos goles Recuperaron la pelota y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Bici, la tira hacia adelante ¡Andrez Silva! ¿Qué contra tienen, por favor? Intentan un pase al vacío ¡Recimen! Sona peligrosa ¡Impresionante disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazón! Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión ¡Impresionante! Pizzi hizo una fantástica maniobra individual Tenía la pelota pegada al botín Nadie se la pudo sacar El control en velocidad no es fácil Pero él hizo que pareciera sencillo ¡Otro disparo! ¡Un intento! Y se termina luego este remate, de este susto para la defensa Es el final de la primera parte Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante Con tres goles y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte El señor Diego Latorre comenta esta primera parte Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego Pero no en el marcador Al menos por ahora Luego de 45 minutos El equipo pierde por 2 a 1 ¡Gol! 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 Seguía largo a Supercell Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Wohan Cruyff intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero Y justo fue ahí Se conocen de memoria Acá es donde se nota el trabajo durante la semana ¡Gol! 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 ¡ ¡Gol! ¡Ronto! ¡Gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenle usted mejor, Diego. Estuvo atento, preciso, se dio cuenta de la concentración de la defensa y aprovechó el máximo. ¡Gol! ¡Gol! Propibe el paso en el área. Abre la defensa con un paso entre líneas. Así va Ronald. ¡Gol! 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 Todavía le faltan dos goles para llegar al empate. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. ¡Viva! ¡Cuidado, que puede terminar el gol! ¡Está habilitado! ¡Saca el remate! ¡Pasó muy bien! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! 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 Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. ¡Gol! 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 ¡Esta es clara! ¡Luhan Kribe! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Un resultado histórico! ¡Un resultado demoledor! impresionante estuvo el equipo hoy son muy difíciles estos remates para el arquero no tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar además la pelota pasó por un hueco imposible y con este gol llega a 3 ni más ni menos no les quepa la menor duda es la figura del partido pura eficacia frente al arco rival ahí va oportunidad de gol impecable atajada 5-4-3-2-1 señoras, señores el árbitro marca el final del partido el reloj marca que se ha terminado esta historia sinceramente en lo ofensivo estuvieron perfectos anotaron cuando llegaron y manejaron permanentemente el partido a Sontojo y la torre, ¿cómo viste el partido? Boca era el gran favorito a Gerson con el triunfo la torre, ¿qué es el partido? 6-5-2-2-1 les uplo